Se acerca una decisión trascendental que tendrían que tomar los colombianos en los próximos días. Tiene que ver con los acuerdos que se firmen en La Habana entre el gobierno y la FARC. Varias son las decisiones que tendrá que tomar el gobierno y el legislativo antes de someter a un referendo el sí o el no. Y es qué va a pasar con los comandantes de la FARC, qué va a pasar con los 7.000, 8.000 hombres que pertenecen a la FARC, si se someten o no a la justicia, cómo será la entrega de armas, cómo será la desmovilización. Lo cierto es que de llegarse a ese acuerdo, los colombianos tenemos que ser generosos, generosos de corazón. Sobre todo aquellos que no hemos tenido un solo día de paz en los últimos 55 años o 60 años y somos precisamente quienes tenemos que entender, recapacitar y entender que con odios y con rencores no vamos a contribuir a un tema que puede que a nosotros nos vaya a beneficiar poco, sobre todo a los que ya tenemos alguna edad, pero debemos ponernos las manos en el corazón y pensar en nuestros hijos y en nuestros nietos. Simplemente en el momento de decidir, hágase usted una pregunta, ¿tienen nuestros hijos y nuestros nietos la posibilidad de vivir en paz? ¿Acaso porque me da rabia o porque detesto a la FARC les voy a agregar esa posibilidad? Es lo único, pónganse la mano en el corazón y decidan por el futuro de Colombia y tratemos de dejar el pasado atrás, pasado que a todos nos mortifica y nos duele.